Bueno, aquí la tienen amigos, así que vamos a sacar esta punta del lijado. Bueno, esta es la cajita que viene. Tenía una cajita, así que no la tengo aún con la cajita, pero como les conté no tenía los accesorios para que los gastron, me queda un poco, aquí me queda una lija y me queda para pulir. Bueno, aquí están los accesorios, aquí están los mini chascón de acrílico, este es de metal, también de metal, estas son piedras para pulir, más piedras, aquí hay unos, aquí hay una mini frasadora, esto uno puede escribir, me va atrás. Aquí vienen como tipo diamantado, uno puede escribir en el vídeo, con el cristal. Así que voy a sacar la mini frasadora, no sé si se ve, tiene, a ver, tenemos mini frasadora, vamos a colocar, ah, vamos a colocar el disco de corte. Bueno, aquí está el disco de corte, así que vamos a cortar un metal, para probar. Vamos a colocar el disco de corte. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí la cortó Ahí se ve Voy a cortar el metal pequeño con este disco el uso en el que me queda así que no tengo más de estos discos compré otro que son rojos aquí está así que voy a bajar acá acá tenemos las boquillas voy a colocar ahora la mini fresadora bueno, acá traje un pedazo de madera para hacer la prueba ¡Gracias! 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 o ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se ve Así que, eso Querían ver cómo funcionaba Un suscriptor Así que funciona Bueno, aquí está mi entorno Vamos a cortar un acrílico Le puse un disco de madera Así que para que vean cómo funciona Así que este va a hacer algunas pruebas de él Y esta que está aquí Para una consola ARCAD de madera Así que aprovecho de hacer el video también Para mostrar cómo se corta Cómo trabaja el mini torno Bueno, aquí ya pasé un corte Así que voy a poner el segundo corte Empez�ucen offen En fin No No ah 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 Bueno, está listo ya, cortamos el alquílico con el mini torno, que este lo tengo cargando porque me falta carga, pero tiene fuerza igual, y quiero decir que lo compré en el mercado libre, así que si le gusta, yo a mí me gusta porque hago cortes pequeños para cortar las placas o alguna cosa, así que me es muy útil a mí, no es una gran máquina pero igual funciona así que le voy a cambiar el disco corte con una lija, es fácil de colocar, viene con más accesorios para distintas funciones de pulir voy a ir a pulir el plástico, o sea, el dedillo bueno, ahí quedó, quedó excelente bueno, aquí tengo el mini torno, estamos sacándole una capa de no sé cómo se llama, un mueble que es imitación madera así que estoy sacándole todo a esa lámina, con el mini torno así que este es el vídeo de esta semana, el mini torno que me pidieron no me acuerdo que fueron como tres personas, que no me acuerdo que fueron pero me dijeron cuándo va a ser un vídeo del mini torno, así que está aquí así que ahí voy sacando el micro ahí se logra, eh ahí se logra, eh, vamos a ver, no y Y ya está. Que les puedo decir del mini torno, que para tareas pequeñas sirve, si este es el accesorio de lijado, corte acrílico también con él, este mini torno parece dron porque dura como 20 minutos la carga. Así que ahí lo tengo cargando nuevamente. Y también puede usar con esta guarda, con la corriente va a funcionar. Funciona un poco más lento, pero con la batería es más rápido, funciona más rápido, más revoluciones. Varios accesorios como unas mini brocas de madera. Bueno, solamente trae puros accesorios para madera. Las brocas son todas para madera. No es para fierro, para metal o fierro dulce como le dicen los maestros. Fierro dulce, acero, acero no sé cuánto y acero y acero y acero no sé. Varios fierros raros. Hierro o metal como le quieran decir. También podemos limar, podemos sacarle filo a un cuchillo. Así que no es una gran máquina. No es para uso, como se llama, extremo. Yo lo compré para cortar plástico. Por ejemplo, los Norwood, cuando se quebran la bisagra. Le hago un corte, puedo pegar, puedo arrebarar, no sé. Hacer varios cortes en los plásticos. Para eso lo compré, porque es más liviano. Y la revolución es más lenta. No trabaja tan rápido como el Dremel, porque tiene velocidad el Dremel. Pero la primera velocidad es muy rápido, muy potente. Si yo aquí paso el Dremel, puedo hacer rayas con el Dremel. Con este mismo accesorio, con la lija. Puedo hacer rayas, aquí no, como que sobrepasa fácil. Así como que suave, no tengo más que esforzar. Entonces suave, como que la mano se va yendo sola. Me gusta a mí, no sé si a los demás les va a gustar. El mercado libre lo compré en Chile. No sé en qué otro lado pueden encontrar, a lo mejor es más barato. Vale como 13 mil, 14 mil pesos y el envío ha salido 17 mil pesos chilenos, chilenos lo digo. Pesos chilenos, así que, eso. Bueno, ahora voy a sacar este diamantado para escribir en un vaso. No sé, tengo buen curso, pero voy a tratar de hacerlo mejor. Bueno, no traje vaso, porque se van a enojar en la casa, así que traje este video. Así que vamos a ir a ver. Ahí. ¡Hasta feo, amigo! Bueno, este es el accesorio, trae varios accesorios, así que, bueno, si les gustó el video, suscríbanse. Así que, este es el video de hoy. Como funciona mi mini torno, inalámbrico, pues que también lo puedo usar sin carga o cargando. Así dura más la batería, cargándolo. Este es el accesorio, no sé mucho de esta máquina, así que no puedo explicar más. No puedo... Opinar más de la máquina, porque yo... Para los trabajos que hago yo me encuentro bueno. O sea, para pequeños trabajos, obvio, porque no es para trabajos grandes. Por ejemplo, aquí quiero cortar este plástico del normal, lo corto con el mini torno, pues que si lo corto con el Dremel, es muy rápido y tengo pequeños problemas, porque se me puede ir el corte, me arranca. Y este es más lento, y encuentro que más seguro, porque lo puedo manejar bien. Obviamente en el cristal o en el vidrio no puedo manejarlo, porque se me resbala, así que eso. Lo compré en Mercado Libre, así que si les gusta ahí lo pueden ver. Hay varios modelos diferentes, pero me gusta este, porque me encontré más bonito. Vaya Matido, así que eso sería, así que saludo a todos. Un saludo a mi hermano, a Daniel, y al O, que se enoja porque no lo saludo, y a quien más. Y a todos los que me conocen y los que no me conocen también, y muchas gracias, así que estoy contento. Somos 103 suscriptores, somos 103, así que estoy feliz, así que me pone feliz eso. Así que, si somos 200, mejor. Así que me pongo contento, con todos los que tengan, así que soy muy agradecido. Así que, muchas gracias, de aquí está el mini torno. Para que lo vean. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!